...entrenando ahora con Hospitalet, entrenando de nuevo en España, después de dejar definitivamente Marsella. Le vimos nadar, yo le vine a dar espalda. No, Rafa es un nadador, ya lo tuvimos en Barcelona, narrando con nosotros, nos comentaba. Es un nadador bastante completo, la verdad es que nada muy bien todo. No es un nadador de un solo estilo, tiene el récord de España en Kroll, en Mariposa, en Andalucía de demás estilos, de estilos también lo tiene. Y la verdad es que es un muy buen nadador en los cuatro estilos y puede competir muy rápido. Obviamente está su propia reina y todos deseamos ver a Rafa compitiendo aquí otra vez entre los grandes, ya que es donde debe estar. Efectivamente, a ver si vemos de nuevo a Rafa Muñoz aquí en la piscina peleando por las medallas, como van a pelear Mireia Belmonte y Beatriz Gómez, porque comienza la final del 400 estilos. Estamos viendo, aparte de sus rivales, las más importantes, las veremos ahora. Ahí tienen a la gallega, a Bea Gómez, a nadadora del Galaico. Ha hecho marca personal esta mañana para estar aquí con las mejores. 4-34-74, el nuevo tope de Bea. Tiene en Hanna Miley una gran liebre, Bea. La tiene justo al lado, es una gran liebre, es mejor Miley que Bea obviamente, pero no es la mejor versión de Hanna. Fíjate, Katinka Hostu. Aquí están las dos que comen aparte, Katinka y la gran Mireia. Mireia, que ya ha sido campeona europea en esta distancia en el 2008 y en el 2011. Tiene dos platas también en el 2007 y en el 2009, eso lo dice todo. Le encanta esta prueba, le encantan estos 400 estilos. Ella llega además pletórica después de haber ganado tres oros y en este cuatro estilos tener la segunda marca mundial del año. Ella hizo 4-25 corto en Berlín, tiene 4-24 corto también como récord de España y la hemos visto nadar muy bien. A nosotros nos encanta verla competir aquí. Si es una carrera de oro y plata entre Mireia y Hotsu y el bronce debería ser para Miley, pero está bastante abierto. A ver si Bea puede engancharse a Hanna Miley que tiene unas puestas... La Miley que estamos viendo ahora tiene unas puestas parecidas a la de Bea. Tiene una mariposa como la de Bea, una espada un pelín mejor, pero no debería sacarle mucho. La braza de Miley es buenísima como la de Bea y el club igual. Bueno y se ha quedado fuera de esta final la joven María Vilas, el de Luna de Acción Ribeira como tercera española, pero por puestos debería haber estado aquí. Sensacional, gran momento que está viviendo la natación femenina. Sí, es una pena de María, que no se iba a decir, nos íbamos a quejar a nosotros en España hace 4 años de esta normativa, que ahora nos perjudica, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos toca, Mireia y Hotsu. Hotsu muy potente en el primer tramo de la prueba, Mireia mucho más potente en el segundo. Y desde luego, si en la mariposa no le está sacando Hotsu, que normalmente sí le ha sacado algo, pues pinta muy bien para Mireia. Ellas se han enfrentado, han coincidido en la misma serie, Mireia ha controlado muy bien. Primero la mariposa y después la espalda. Sí, la espalda es la clave. Hotsu es posiblemente su mejor estilo, la espalda, y el peor de Mireia. Pues vamos a ver, ahí estamos, vamos a ver Mireia, de momento perfectamente controlada la carrera. Mientras estemos en 2-6, 2-7 en el ecuador de la prueba, Julia, va fenomenal. Y es pendiente también de Bea Gómez, que tiene opciones de estar peleando por la otra medalla. Esto se lo lleva Mireia de calle, o sea, Hotsu no le está sacando absolutamente nada a Mireia en la espalda. Está siendo un calco de la serie de esta mañana. Nada, nada, Hotsu tiene un problema muy gordo. O sea, si Hotsu pretende quitarle a Mireia distancia en la braza con el crawl, mucho se tiene que fundar Mireia, la verdad. O sea, estos son cuatro libres que empezó ya saliendo desde delante. Se va incluso Mireia, ¿eh? Nada, Hotsu está perdida. Esto le va a dar el título a la mejora del campeonato ya sin ninguna duda. Con cuatro rasos individuales, lo siento por Ecimova, pero Mireia lo merece muy holgadamente. Bueno, pues pinta, pinta muy bien, pinta muy bien la carrera para Mireia. Ha pasado lo peor, ha pasado ya ese tramo de espalda y ahora viene el fuerte de Mireia, esa braza. Hablábamos, 2-6-2-7 es nuestro. Pues ya te digo yo que muy mal se nos tiene que poner para que esta tarde no pillemos otro oro, Julia. Sí, sobre todo por cómo estamos viendo a Catinka, ¿eh? Sí, Mireia ahora, y además le queda el crawl, ¿eh? A mí la gente habla mucho de Mireia en los estilos, que es muy buena, indudable, pero a mí me gusta más su crawl. Es donde posiblemente más saque y más remonte. Pero es que Hotsu ya no tiene nada que hacer. Nada, nada. Nada, es imposible. Mireia está imperial. Y ahí está Wilmot, la británica, peleando por la medalla de bronce. A ver si Bea consigue Progresaray, que tiene a Hannah Miley, toda una finalista olímpica a menos de dos metros. Mireia camino de su cuarta medalla de oro. Va camino. Está dejando absolutamente atrás a Catinka. Ah, la está destrozando. Catinka que tiene el récord del mundo en 4'20-85, 4'24-21. El tope personal de Mireia, el récord de España, de Dubái, cuando ella se coronó campeona mundial. Pues una valorial espectáculo que estamos viendo de Julia. No, no, es muy, muy superior ahora mismo. Mireia está paraculoso. Como Mireia se lo propone, bate el récord del mundo. O sea, tiene que acabar a 59'6, 59'7. Por eso he recordado el récord del mundo de Catinka de Berlín. Y Mireia ha salido con ganas. Puede perder la plata Catinka. Atención a la británica. Catinka debe estar ahora mismo noqueada. Es un peso pesado que le acaban de dar tres galletas y no sabe si cubrirse, si tirarse al suelo. Porque Mireia está pasando por encima. Paseo, paseo imperial de Mireia. Sensacional. Esperábamos que estuviera mucho más apretada la final. Yo me mojo, ¿eh? Hay récord del mundo, ¿eh? Yo me mojo. Venga, venga. Se admiten apuestas. Está dos décimas detrás. Ahí está. Y va dos décimas por detrás, pero yo me mojo. Yo creo que se las quita. Esa es la línea del récord europeo y récord mundial de Catinka. Hostu, Mireia, que lo está acariciando. 4'20'85. 4'20'00 largos. Le va a faltar una décima. Se le escapa el récord del mundo, pero no la medalla de oro. Cuarta medalla de oro de Mireia con récord de los campeonatos. Se lo ha arrebatado a Hanna Malley. Brutal, Julia. Impresionante, Mireia. Termina ahora. Creo que ha sido quinta, vea. Brutal, Mireia. Uf. Qué barbaridad. Digo lo mismo que en el 4'00 libres. Mireia tiene una persona ahí al lado achuchándola y lo bate, ¿eh? Seguro, 100%. Estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo. Porque es que le sacaba tal paliza. Pero, madre mía, un 4'21 después de todo lo que ha ganado. Que no hay que olvidar que Mireia ha dado un 800 libres. Bueno, el récord de España, ¿eh? Es decir que ha sido récord de España. Ha estado a punto de batir el récord del mundo, pero evidentemente... Hombre, si es su mejor marca, pues es el récord de todo. Exacto. Ella tenía en 4'00 24'00 21. Y los campeonatos también, creo, ¿no? Sí, sí. Se lo ha quitado a Hanna Malley, además. A nada, un 4'00 libres. La campeona del año pasado. A nada, 4'00 libres. 8'00 libres. 200'00 mariposa. 200'00 estilos, que fue cuarta. Y esta. Después de 5 pruebas, vaya, hace esto. Qué barbaridad. Sí, es una barbaridad esto. Cuatro medallas de oro. 4'31'65 ha hecho Bea Gómez. También es marca personal para la gallega. Muy meritorios estos 4'31'. Bueno, vamos a asistir a esa entrega de medalla. La cuarta medalla de oro de Mireia Belmonte. Y la vemos hablar con Katinka. Esa es la pesadilla de Katinka este campeonato jugando con Mireia, ¿eh? Sí, bueno, ya. De ella y de elote, las dos. Se la ha vuelto a pedir Fernando Carpena. Bueno. Esta entrega como miembro del Buró de la FINA, que la leen en este caso. También Fernando Carpena, presidente de la Federación Española, interviniendo estas ceremonias de entrega de medallas. Ahí tienen a Wilmot, la británica, que se ha hecho con la medalla de bronce. Katinka, Jostu de nuevo derrotada por una gran Mireia. Aunque Katinka no está en el mismo estado de forma que lo está Mireia 4'24'69 Ha sacado más de 3 segundos Mireia a Katinka Sí, la ha estrujado Ha sido una carrera en la que Mireia ha sido superior de cabo a rabo Empezaba muy bien, cuando hemos visto que en la espalda Mireia estaba ya por delante de Katinka Si en las debilidades de Mireia, que sobre todo en la espalda, en los estilos Una especialista como Hotsu no se pone por delante Es que tenemos muy buenas ideas Y ayer hablábamos de qué prueba para Londres Decíamos que queríamos ver a Katinka Hotsu aguantar 4 años Que en Barcelona parecía que comía parte Estaba en una mesa distinta a los demás En los estilos Pues me repito a lo que dijimos ayer Que 3 años son muy largos y que esto cambia muy rápido Y Hotsu sigue siendo la reina de los estilos En largas, nadie lo duda Pero que va a tener que trabajar muy, muy, muy duro para ganar a Mireia Porque Mireia está progresando muchísimo en la espalda Que era su debilidad Y vuelvo a decir lo mismo 3 años son molto longos Y hay que llegar a Brasil y a ver que Yo estoy convencido Que vamos a ver en Brasil una muy buena Mireia Y veremos a ver si Hotsu sigue manteniendo este nivel tan, tan alto Pues ahí está sonando por cuarta vez en la piscina El himno de España en honor de la nadadora de Badalona 4 medallas de oro en los europeos En las 5 finales que ha disputado Ahí está, 4 claro Solo se le ha escapado Esa medalla por una décima tan solo El 200 estilos La primera final que nadó Un campeonato redondo Una de las reinas de este europeo Pendientes de Yulia Efimova Que lleva 3 medallas, 2 individuales Una en el relevo Van a dar hoy también Van a dar también el relevo Así que vamos a esperar a ver lo que hace Yulia Efimova Pero desde luego las 4 oros individuales El récord europeo que ha vetido Mireia Y hacen ser una de las reinas de este campeonato Ahí tienen al resto del equipo español Disfrutando con Mireia España antes de comenzar la jornada Y va tercera en el medallero Gracias a los 3 oros de Mireia Que es la única que ha cogido medalla El campeonato Ya podemos hacer un poquito de balance 4 medallas de oro Que reclamican Así que en el régulo La impulsión Lo No En